Oh my God, my sister missing, Monica, Monica is not a person that gets lost. She doesn't take her cell phone, she left the kids all day with him, she never does that, ever. Las declaraciones que acabamos de escuchar fueron ofrecidas para el programa 48 horas por Gené Burgos, hermana de Monica, la víctima de nuestro caso de hoy. Y como resulta evidente en sus palabras, la mujer se muestra incrédula sobre una de las versiones surgidas acerca de lo sucedido en este caso. Y realmente, dadas las circunstancias, no es difícil de comprender su actitud. Pero los invitamos a ver este video hasta el final, para que ustedes mismos se formen una opinión sobre una muerte que levantó innumerables controversias. El caso de Monica Beresford Redman Todos los días, convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy León y el día de hoy te traigo otro caso más. Mónica, cuyo apellido de soltera era Burgos, nació el 8 de abril de 1968 en Río de Janeiro, Brasil, donde creció en el seno de una familia integrada por sus padres Joao Burgos y Eli Ferreira, y sus dos hermanas, Gené y Carla. No encontramos mayores referencias de su infancia y adolescencia o de sus estudios. Lo que sí consta es que todos la consideraban una jovencita bella, inteligente y divertida. Quienes la rodeaban afirmaban que tenía una energía magnética y era el tipo de persona que siempre quieres tener cerca. En algún momento, la familia Burgos se trasladó a Estados Unidos y con el tiempo, en 1994, Mónica estableció su propio negocio en Los Ángeles, California. Era un bar-restaurante brasilero llamado Sabumba. Mónica no solo era bella, alegre e inteligente, además tenía habilidades para los negocios. Y tras un tiempo, el Sabumba se convirtió en un sitio de moda, lugar indiscutible de la movida nocturna del oeste de Los Ángeles, que combinaba los platos típicos de la comida brasilera con la ardiente música de ese país y los bailes cariocas y tropicales. El local se volvió centro de reunión obligada de los brasileros residentes en la localidad, así como de los artistas y turistas que visitaban Estados Unidos. También se llenaba con todos aquellos que querían disfrutar de la buena comida, la música, los partidos de fútbol en los que jugaba Brasil y de la excelente atención, al frente de la cual siempre se encontraba Mónica con su interminable sonrisa y una energía que parecía no tener final. Y fue precisamente en Sabumba donde, en 1997, el camino de Mónica se cruzó con el de un hombre también reconocido y exitoso, Bruce Angsley Beresford Redman. Bruce nació el 20 de abril de 1971 y se crió junto a sus padres David y Juanita en Nueva Jersey, donde cursó sus estudios de primaria y secundaria. Algunas fuentes afirman que continuó su formación superior en el New College en Florida, una universidad de artes liberales para alumnos especialmente talentosos. Pero otras aseguran que siguió la carrera de estudios cinematográficos en la Universidad Loyola Marymount en California. De cualquier manera e independientemente del lugar donde haya estudiado, lo cierto es que con el tiempo, Bruce forjó una carrera exitosa en la industria del entretenimiento, donde fue productor del famosísimo reality show Survivor, traducido al castellano como Sobrevivientes. El programa, transmitido por la cadena televisiva CBS, muestra los esfuerzos para sobrevivir que deben realizar los participantes durante más de un mes, tras ser dejados en un remoto lugar del planeta, teniendo como incentivo un importante premio monetario que es otorgado al vencedor. Por su participación en este programa, Bruce estuvo nominado en tres oportunidades a los premios Emmy. Sin embargo, su trabajo también incluye su rol de productor en espacios como Pimp My Ride, conocido en Latinoamérica con el nombre de Enchúlame la Máquina, transmitido por MTV, y las reseñas también mencionan su participación en la producción de la serie The Contender o El Contendiente, otro reconocido programa de realidad entre otros espacios. Pero volvamos al hilo de nuestro relato cuando los caminos de Mónica y Bruce se encontraron en 1997, precisamente en Zabumba, establecimiento al que Bruce acudió a cenar una noche. Desde el primer momento quedó prendado de la dueña del lugar, por lo que regresó con frecuencia y en cada oportunidad hizo lo posible por llamar la atención de aquella mujer, siempre tan atenta, divertida, una mariposa social que revoloteaba por el local al pendiente de que todos los presentes estuvieran felices y satisfechos. Los esfuerzos del joven alto y bien parecido, aficionado al ejercicio, rindieron sus frutos y un día la invitó a salir, lo que sería el punto de partida de una relación que unió a dos personas muy distintas, una mujer de 29 años, alegre y extrovertida, con un hombre un par de años menor que ella, equilibrado y más serio que Mónica, con una excelente formación que con el tiempo se convertiría en un profesional exitoso. Dicen que los polos opuestos se atraen y lo cierto era que ambos estaban enamorados y dos años después, en 1999, contrajeron matrimonio. No pasó demasiado tiempo para que la pareja fuera bendecida con la llegada de la primogénita a quien llamaron Camila y dos años después le dieron la bienvenida a un niño a quien bautizaron como Alec. Aunque al principio Mónica era el soporte económico más sólido de la familia, en el camino se fueron equilibrando las cargas y la exitosa pareja adquirió una fabulosa casa con un gran patio trasero y una hermosa piscina. La propiedad estaba valorada en dos millones de dólares y se asentaba en Rancho Palos Verdes, una de las mejores zonas de Los Ángeles. Todo parecía indicar que eran el matrimonio perfecto, dos personas físicamente agraciadas, exitosas, enamoradas, prósperas y con una hermosa familia. Pero como ya hemos visto en la ficción del cine y la televisión y en la vida real también, la perfección no existe. Posiblemente fue el éxito de ambos lo que comenzó a resquebrajar la relación, pues mientras Mónica pasaba interminables horas del día y la noche atendiendo su famoso negocio, Bruce también era adicto al trabajo y viajaba con mucha frecuencia durante la producción de los espacios televisivos. El descubrimiento Las cosas no marchaban bien entre la pareja y empeoraron hacia mediados de febrero del año 2010, cuando Mónica descubrió que su marido estaba teniendo una aventura con una mujer llamada Joy Pierce. Joy era directora de casting. Algunas reseñas afirman que tenía su propia empresa llamada Joy Joy Casting y de hecho había trabajado con Bruce en 2005 en la producción de la serie The Contender y en 2009 en la serie Crash Curse que se conoció en español con el nombre de Curso Intensivo. Según fuentes que conocían a todos los implicados, el amorío llevaba seis meses para el momento en que Mónica se enteró. Como es lógico, la esposa pasó por las etapas de la rabia, la desilusión y el dolor, pero luego confrontó a su marido con el descubrimiento y a Bruce no le quedó más remedio que admitirlo y pedir perdón. Según un relato posterior hecho por Genet, su hermana Mónica en aquel momento estaba furiosa. Retiró el dinero de la cuenta bancaria conjunta que tenía el matrimonio, lo transfirió a una nueva cuenta y acto seguido le pidió el divorcio. Mónica le dijo a Bruce que si aceptaba la separación, le daría la mitad del dinero que había transferido a la nueva cuenta. De lo contrario, ella se quedaría con todo. Mónica estaba tan alterada que cambió las cerraduras de la residencia familiar, advirtiéndole a Bruce que se alejara de la casa. Además, notificó a la escuela a la que asistían los niños que en aquel momento tenían cinco y tres años que su padre tenía prohibido retirarlos del plantel. Justificó la medida afirmando que era un hombre abusivo y no apto para atenderlos. Un par de semanas más tarde, ella viajó con los niños a Hawái negándose a que su marido los acompañara. Quizás esos días alejada de Bruce le permitieron pensar sobre su relación y al parecer decidió darle una oportunidad a aquel hombre que le juraba que la amaba, que quería estar con ella y mantener unida su familia, a la vez que le aseguraba que esa aventura con Joy había terminado para siempre. Una reconciliación que terminó mal. Se dice que acudieron a una consulta especializada en terapia de pareja, en la que les recomendaron concentrarse en su relación. Fue así como, con el objetivo de limar las asperezas desatadas por la traición e intentar una verdadera reconciliación, organizaron un viaje a México con sus hijos, concretamente a la turística localidad de Cancún, en el estado de Quintana Roo. Querían pasar un tiempo de paz, solos, alejados de sus respectivos trabajos dedicados a procurar un nuevo acercamiento y a sanar las heridas. El lugar escogido fue uno de los mejores resorts de la localidad, el hotel Moon Palace, en el cual reservaron la suite 7816. Llegaron el 31 de marzo de 2010 y aparentemente los primeros días transcurrieron en paz. Pero según lo que informó Genée más tarde, apenas unos días después de iniciar las vacaciones de reconciliación matrimonial, su hermana la llamó para contarle que había encontrado evidencias de que Bruce todavía estaba en contacto con Joy, pues presuntamente lo descubrió mientras chateaba con su amante. Esto fue lo último que supo Genée de voz de su hermana, ya que poco después, Monica desapareció. De lo sucedido a partir de ese momento, existen pequeñas variaciones entre las reseñas periodísticas de los distintos medios, por lo que nos ceñiremos a lo que consta en un acta judicial del caso, luego de que Bruce acudiera a las autoridades locales para denunciar la desaparición de su esposa. Según la declaración que brindó el 6 de abril de 2010, la última vez que había visto a Monica fue en su habitación del hotel entre las 8 y media y las 9 de la mañana del lunes 5 de abril, cuando ella le dijo que saldría de compras a una zona cercana y posiblemente a un spa. Agregó que pensaba regresar alrededor de las 10 de la noche y no se llevó su teléfono móvil. De acuerdo con lo referido por el denunciante, cuando se fue a dormir, eran casi las 10 de la noche y ella no había regresado. Continuando con el relato, afirmó que una hora más tarde se despertó y Monica seguía ausente. Como eso no era usual, se preocupó y decidió salir a dar una vuelta por el hotel a ver si la encontraba en algún lugar. Bruce sostuvo que esa noche no habló con ningún miembro del personal sobre la desaparición de su esposa. También explicó que salió y entró de su habitación varias veces hasta que finalmente regresó y se acostó a dormir nuevamente. A la mañana siguiente, martes 6 de abril, en vista de la inexplicable ausencia, Bruce bajó a la recepción del hotel y le dijo al empleado de turno que su esposa estaba desaparecida y esa persona le sugirió que formulara una denuncia en la Fiscalía de Quintana Roo. Contrario a la indicación del empleado, Bruce acudió al consulado de los Estados Unidos en la localidad, donde nuevamente le dijeron que debía dirigirse a las autoridades locales para notificar el hecho, algo que finalmente hizo poco antes de las 6 de la tarde de ese martes. Los oficiales que le tomaron la denuncia sobre la extraña ausencia de la madre de sus hijos notaron que el hombre tenía rasguños o raspones en ambas manos, así como en las piernas. Además, había otras lesiones menores, pero llamativas, detrás de su oreja izquierda. Asentaron ese detalle en el acta para conversar con el hombre posteriormente. Entre tanto, una comisión policial fue enviada al hotel para entrevistar al personal. Ahí, el guardia de seguridad de la instalación turística, un hombre llamado Rodolfo Mogo, informó que mantenía un registro detallado de las personas que entraban y salían de sus instalaciones. Agregó que dichos datos eran meticulosamente comparados con la lista de los huéspedes del lujoso albergue identificando sus salidas y entradas, pero no tenían ningún registro de la salida de Mónica del hotel. A partir de ese momento, hubo dos rastreos. Por un lado, las autoridades intentaban dar con el paradero de la mujer y, en simultáneo, el propio personal del hotel organizó un equipo interno de búsqueda para hacer una revisión minuciosa de sus instalaciones. En las primeras horas, no hubo resultados, pero ese panorama cambió poco después de las 9 de la mañana del jueves 8 de abril, cuando uno de los empleados hacía un recorrido intentando hallar alguna pista y pudo notar que la tapa de uno de los tanques de agua residuales no estaba correctamente colocada. Al abrirla para revisar, encontró dentro el cuerpo sin vida y totalmente desprovisto de ropa de una mujer. Pese a su estado de descomposición, rápidamente se descubrió que los restos pertenecían a Mónica, quien ese mismo día habría cumplido 42 años. El sumidero en el que fue descubierto el cadáver estaba ubicado a unos 25 metros del edificio identificado con el nombre de Pelícano, donde se encontraba la habitación que ocupaba la pareja junto a sus pequeños hijos. En el reservorio de aguas residuales también fue hallado un bolso que contenía los documentos de la víctima y algunos otros objetos personales, pero no estaba la tarjeta de acceso del hotel. Como es usual en las investigaciones de este tipo de hechos, una de las primeras personas entrevistadas por las autoridades en torno al caso fue Bruce quien contó lo relatado anteriormente. Como las pesquisas apenas comenzaban, dejaron al hombre en libertad, pero retuvieron su pasaporte y le dijeron que no debía abandonar el país mientras se estuvieran desarrollando las investigaciones sobre el fallecimiento de su esposa. Seguidamente, los oficiales de policía comenzaron a interrogar al personal que estuvo de turno en el hotel tanto la noche de la desaparición de Mónica como al día siguiente. Uno de los trabajadores, llamado Eric Uriel González Reyes, afirmó que alrededor de las ocho y media de la noche del 4 de abril, es decir, un día antes de que se perdiera el rastro de la mujer, vio a una pareja discutiendo frente al restaurante Los Tacos ubicado en el hotel. El empleado detalló que durante varios minutos estuvo observando la discusión y vio que en dos oportunidades el hombre parecía tratar de agredir físicamente a la mujer, pero se detuvo cuando se dio cuenta de que Eric los miraba con atención. Cuando los detectives le presentaron varias imágenes, identificó a Mónica como la mujer que participaba en la discusión de esa noche y sobre la fotografía de Bruce, dijo que se parecía al hombre que estaba con la víctima. Adicionalmente, los investigadores fueron informados de que alrededor de las 6 de la mañana del 5 de abril, dos hermanos adolescentes británicos de apellido Cook que ocupaban una habitación debajo de la de Bruce y Mónica se despertaron por los gritos provenientes de la suite de la pareja. Los chicos relataron que pudieron escuchar a una mujer muy angustiada pidiendo ayuda y varios golpes fuertes. Además, les pareció oír que arrastraban algo por el suelo. Esta situación se prolongó durante unos 15 minutos, tras los cuales los jóvenes acudieron a la habitación en la cual se encontraban sus padres para contarles lo que habían escuchado. Según la posterior declaración de Angélica Arroyo, la conserje del edificio del hotel, cerca de las ocho y media de la mañana de ese mismo día, los esposos Cook, padres de los adolescentes, se le acercaron y se quejaron por los ruidos provenientes de la habitación encima de la de ellos, que habían despertado a sus hijos. Al poco rato, Angélica llamó a la habitación de la familia Beresford-Redman para preguntar si todo estaba bien, pues habían recibido quejas de un disturbio en ese cuarto. La llamada fue respondida por Bruce, quien confirmó que había tenido una discusión con su esposa por el comportamiento de los niños y se disculpó asegurando que no volvería a suceder. Cabe destacar que, en una declaración posterior dada por Bruce a las autoridades, negó haber tenido una discusión con su esposa esa noche y afirmó que los fuertes ruidos los causó él jugando con sus hijos de forma escandalosa. Explicó que, sin querer, estaba golpeando la pared de la habitación con la cabecera de la cama. Otro de los interrogados fue Carlos Vázquez Hollán, empleado de limpieza del hotel, asignado al piso en el cual estaba la habitación de los Beresford-Redman. Carlos contó que en los días anteriores, como de costumbre, había realizado la limpieza del dormitorio y no notó nada en particular. Sin embargo, cuando fue a cumplir sus labores la mañana del 5 de abril, el cartel de no molestar estaba colgado en la puerta y permaneció ahí toda la mañana. Según dijo, cuando fue a hacer la limpieza de la tarde, alrededor de las 3, el cartel seguía allí, por lo cual él no pudo realizar el aseo previsto. Esa misma tarde, Carlos se encontró con Bruce saliendo de la habitación y le preguntó si quería que la limpiara o al menos que cambiara las toallas del baño, pero el huésped respondió que no hacía falta y que todo estaba bien, por lo que el empleado no tuvo acceso al cuarto. Al mismo tiempo que todas estas entrevistas se desarrollaban, un experto forense realizó un minucioso examen al dormitorio de la pareja. Según el documento judicial, el perito encontró manchas en un pilar de la habitación, en las sábanas de la cama y en una barandilla del balcón. En un examen rápido, las manchas resultaron positivas por la presencia de sangre. Ya para ese momento, Bruce era la principal persona de interés en el caso y fue entonces cuando lo interrogaron sobre los raspones visibles en diferentes partes de su cuerpo el día en el que formuló la denuncia por la desaparición de su esposa. Él afirmó que varias de las lesiones se las había hecho al escalar una ladera en una excursión y que las del cuello ocurrieron tras haber nadado pues al salir a la superficie muy rápido se raspó con la cuerda que anclaba a un bote. Un elemento importante surgió cuando los detectives revisaron los registros de las tarjetas electrónicas con las que operaban las puertas de las habitaciones del hotel. Al revisar la actividad de las que les fueron asignadas a la familia Beresford-Redman descubrieron que una de ellas había sido usada al menos nueve veces para abrir la puerta de su habitación entre la medianoche y las siete de la mañana del seis de abril. Al menos cuatro de esas entradas se produjeron en un lapso de quince minutos entre las cuatro y las cuatro y quince de la madrugada lo que ponía en entredicho la versión de Bruce de que se había quedado dormido. Otro detalle era que la habitación que ocupaba la familia tenía vista al tanque de aguas residuales donde fue encontrado el cuerpo y en el trayecto fueron detectadas huellas de pisadas y plantas dañadas. Eso podría indicar que Mónica había sido ultimada en otro lugar y arrastrada hasta el sitio en el que fue encontrada. Finalmente el examen postmortem del cuerpo arrojó como resultado que el deceso se había producido por asfixia. El informe forense también detalló que además se encontraron hematomas en el rostro y una herida contundente en la cabeza. En cuanto a la hora estimada de muerte se relacionaba directamente con la fecha de su desaparición. En medio de todo ese proceso de indagaciones Jeunet ya iba rumbo a México pues apenas su cuñado le informó de la defunción de Mónica ella pensó que debía conocer de primera mano lo sucedido y hacer los arreglos para trasladar el cuerpo de vuelta a Estados Unidos. Jeunet acudió ante las autoridades para enterarse de la marcha del proceso investigativo y al ser interrogada por los funcionarios afirmó que su hermana jamás habría salido durante tantas horas a hacer compras o cualquier otra cosa dejando a sus hijos. Otra cosa que nunca hacía era salir sin su teléfono celular mucho menos si estaba sin los niños. Por si fuera poco cuando ella fue a realizar los trámites para trasladar los restos de su hermana le informaron que Bruce había notificado el deseo de su esposa de ser cremada algo que al final no se hizo. Con la intención de aportar información sobre la situación que existía entre Mónica y su esposo la madre de la víctima viajó a Quintana Roo para entregar a las autoridades copias de una larga serie de correos electrónicos cruzados entre Mónica Bruce y Joy su amante. El escándalo Pero las intimidades de los Beresford Redman no se mantuvieron dentro del secreto de sumario de un expediente. Al parecer un supuesto amigo de la pareja obtuvo copias de esos correos electrónicos y las vendió al medio Radar Online que comenzó a publicarlos apenas un día después de que fueran entregados a las autoridades mexicanas. Los correos estaban fechados en marzo un mes antes del ataque fatal y demostraban que no solo había comunicación entre Bruce y su amante sino también entre la propia Mónica y Joy. En los mensajes Bruce le contaba a Joy que su esposa había descubierto la relación lo había sacado de la casa y le impedía el contacto con sus hijos. También quedaba en evidencia la lucha interna que libraba Bruce por su relación extramatrimonial. En algunos de ellos le recordaba a Joy que él había dicho que no dejaría a su familia y que en eso era cierto y honesto. No le estaba mintiendo. Sin embargo cuando eso cambió y sintió que no podría ser feliz sin ella le había dicho que dejaría a su familia para poder estar juntos. Otra de las comunicaciones tenía un tono de queja señalando que él claramente era un pedazo de estiércol que lo que le hizo a Mónica fue pésimo y que como Joy bien sabía él tuvo que mentirle durante meses. Luego agregó que las mentiras habían sido un asunto de años porque el odio de Mónica hacia Joy que fue injustificado durante mucho tiempo lo obligó a mentir en todo lo relacionado con ella. En esos altibajos generados por el conflicto Bruce parecía estar decidido a terminar con su amante cuando le envió un mensaje en el que calificaba la relación como un error y anunciaba que no se comunicaría con ella en el futuro. También le pidió que no se comunicara con él afirmando que había sido solo una aventura y que lamentaba que ella se hubiera involucrado tanto. En cuanto a las comunicaciones entre las dos mujeres en un correo Joy se disculpó con Mónica por su participación en la situación y afirmó que actuó de esa manera porque pensaba que lo que había entre ella y Bruce era puro amor sin embargo aseguró que ya no estaba involucrada emocionalmente con él y dijo que le gustaría que la dejaran en paz. También les deseó mucha suerte. Hubo muchos más correos filtrados un hecho que molestó profundamente a la familia de la víctima que a través de su abogada formuló una declaración asegurando que la familia Burgos no vendió ni autorizó la divulgación de ningún correo electrónico a los medios. Asimismo hicieron un llamado rogando a la persona que tuvo acceso a esas comunicaciones a que dejara de filtrarlas pues contenían información que podía ser de interés en la investigación y al difundirse no hacían más que perjudicar el proceso. ¿Y a todas estas qué ocurría con los niños? Desde que se conoció del crimen de Mónica y de las sospechas de que su marido podría estar implicado en el hecho se supo que los hijos de la pareja regresaron a Estados Unidos aunque no encontramos una fuente que confirmara ciertamente cómo se produjo ese retorno. A partir de ese momento los abuelos paternos y las hermanas de Mónica entraron en una batalla legal por la custodia de los dos niños. Las hermanas de Mónica señalaron que consideraban inapropiado que la custodia de los pequeños fuera concedida a los padres del hombre que podía ser culpable de la muerte de su madre. Añadieron que además eran personas bastante mayores que podrían no estar en condiciones para afrontar los cuidados de dos niños pequeños. Por su parte los padres de Bruce argumentaron que eran jubilados por lo que disponían del tiempo y los medios suficientes para ocuparse de forma permanente de la atención de sus nietos. Además afirmaron que ambos gozaban de buena salud y tenían una relación muy cercana con Camila y Alec. La decisión sobre la custodia aparentemente se obtuvo gracias a un acuerdo entre ambas partes que no se hizo público y favoreció a los padres de Bruce. Se conoció que a las hermanas de Mónica se les permitió realizar visitas supervisadas a sus sobrinos pues los abuelos afirmaron que las mujeres habían hablado mal de Bruce delante de sus hijos. Adicionalmente la sentencia indicaba que al padre de los niños no se le permitiría impugnar la tutela durante el lapso de un año tras ser concedida. Mientras la noche del lunes 26 de abril la Fiscalía General de Quintana Roo luego de culminar todos los exámenes de rigor entregó oficialmente el cuerpo de Mónica a sus familiares. Los restos fueron trasladados el 28 de abril de regreso a Los Ángeles para que la gran cantidad de parientes y amigos que tanto la querían pudieran asistir al funeral y rendirle tributo tal como lo deseaban. No pudieron ocultar el dolor del momento. ¿La huida? Bruce ciertamente no fue detenido tras los hechos ni luego de rendir declaraciones pero como habíamos señalado previamente su pasaporte fue retenido y le solicitaron que no abandonara el país mientras se desarrollaban las averiguaciones. Sin embargo unas semanas más tarde mientras aún las investigaciones estaban en proceso Bruce apareció en su casa en Los Ángeles. Según se pudo conocer más tarde el hombre había usado su licencia de conducir como identificación para atravesar la frontera entre ambos países por tierra. Una vez que ingresó a territorio estadounidense tomó un tren que lo llevó hasta Los Ángeles para regresar a su residencia familiar donde estaban viviendo sus padres con Camila y Alec. Según el abogado del productor al no existir una orden de arresto oficial emitida en su contra no había nada que le impidiera abandonar México y volver a su casa con sus hijos. Pero las autoridades mexicanas no estaban de acuerdo en absoluto con ese planteamiento. De hecho, tan pronto supieron que Bruce había abandonado su territorio iniciaron los procedimientos legales pertinentes emitiendo una orden de arresto contra el hombre. Además, los fiscales de ese país iniciaron los trámites para que el viudo ahora más sospechoso fuera extraditado y devuelto a México para ser sometido a juicio por el cargo de homicidio agravado. Tras un par de meses esperando que Estados Unidos atendiera la solicitud de extradición formulada contra Bruce, a finales de julio, las hermanas de Mónica y un grupo de amigas protagonizaron una protesta contra la demora de las autoridades en dar respuesta a la petición. Marcharon por las calles hasta el Tribunal Federal de Los Ángeles y una vez allí ante los periodistas Genet declaró que los familiares y amigos de Mónica estaban cansados de esperar y afirmó que no era justo. Exigió que las autoridades estadounidenses hicieran lo que les correspondía y puso énfasis en que no estaban pidiendo nada más allá de su deber. En respuesta, la Fiscalía de Los Ángeles dijo que no había recibido ninguna solicitud sobre el caso, a pesar de que la orden de extradición había sido entregada en la Embajada de Estados Unidos en México hacía un mes. Finalmente, atendiendo a esa petición, el 16 de noviembre de ese mismo año, 2010, se informó que algo así les estadounidenses y agentes del FBI detuvieron a Bruce sin incidentes en su residencia de Rancho Palos Verdes. La noticia le dio un poco de alivio a la familia de Mónica. Casi de inmediato, el equipo legal a cargo de la defensa de Bruce presentó una solicitud para que le fuera concedida la libertad bajo fianza mientras esperaba la realización del juicio en su contra. En esa petición, los abogados sostuvieron que no representaba riesgo de fuga ni peligro para la comunidad y agregaron que los cargos en su contra no tenían sustento. Según los defensores, Bruce había vivido tranquilamente en la localidad tras su regreso de México sin mostrar interés en mudarse. Además, presentaron cartas de amigos del hombre dando fe de su buena conducta y su vocación familiar. De hecho, adicionalmente, se alegó que los hijos de la pareja necesitaban a su padre más que nunca tras el fallecimiento de Mónica. De poco sirvieron esos argumentos. El tribunal consideró que las afirmaciones sobre su carácter y confiabilidad eran controvertidas, pues, entre otras cosas, le había sido infiel a su esposa y cuando supo que estaba siendo solicitado en México, pudo haberse entregado voluntariamente, pero no lo hizo. Tras considerar que tenía incentivos y capacidad para huir, el 29 de noviembre le negaron la solicitud de libertad bajo fianza. En consecuencia, Bruce tendría que esperar la extradición tras las rejas en el centro de detención metropolitano. Mientras llegaba el momento de enviarlo a enfrentar la justicia en el país vecino, algunas informaciones fueron saliendo a la luz pública. Es así como se conoció que, según la niñera de los hijos de la pareja, la noche previa al viaje de la familia a México, sus jefes estuvieron peleando y oyó a Bruce decir que necesitaba una póliza de seguro de vida para él y su esposa. De hecho, se confirmó que efectivamente habían adquirido dos pólizas de seguro de vida para ambos. Una pagaría 50 mil dólares en caso de muerte accidental durante un viaje, aunque algunas fuentes afirman que el monto era de 5 millones de dólares y la otra póliza tenía como beneficiarios a los hijos de la pareja, que recibirían 500 mil dólares cada uno. Ya para ese entonces, el drama de los esposos Bresford Redman era materia de interés de los medios y del público. Según lo difundido, los problemas de la pareja se habían iniciado varios años atrás e incluían abuso mental y la aparente adicción de Bruce al sexo telefónico, acumulando facturas de pagos por estos servicios que acedían a 5 mil dólares. Por supuesto, salió nuevamente a relucir la traición de Bruce con su amante Joy, que al parecer era de más larga data de lo que se creía, pues mientras Mónica estaba embarazada de su primera hija, Bruce compró un muy costoso reloj que no fue a parar a las manos de la madre de la futura bebé, sino a las de Joy, que después habría devuelto la prenda en la tienda donde fue adquirida para quedarse con el dinero. Llega el momento de la verdad. Tras una larga espera, finalmente a mediados de 2011, una jueza estadounidense consideró que había suficientes evidencias circunstanciales para demostrar que existía causa probable que involucraba a Bruce en la muerte de su esposa y decidió que fuera extraditado para enfrentar el juicio en México. La familia de Mónica sentía que estaba cerca el castigo para el hombre que consideraban culpable de haber acabado con su vida. Según informó en ese momento el abogado que representaba a la familia Burgos, una vez que llegara a México, Bruce comparecería ante un juez dentro de las siguientes 48 horas. También explicó que dentro de la legislación mexicana no sería juzgado por un jurado, sino únicamente por un juez que escucharía los alegatos de las partes y sopesaría las pruebas. Otra diferencia significativa, tal como indicó el letrado, es que en Estados Unidos la fiscalía tiene que demostrar la culpabilidad de un acusado, mientras que en México el acusado y sus representantes legales tienen que demostrar su inocencia. Bruce enfrentaba una posible condena de hasta 30 años en una prisión mexicana. En paralelo con ese proceso, las hermanas de Mónica se aferraban a todo lo que ayudara a mantener viva su memoria. Así, hicieron su mayor esfuerzo por preservar lo que había sido la creación y fuente de éxito para Mónica, el Zabumba, pero lamentablemente no lo lograron. Los clientes y los amigos desconsolados y afligidos se alejaron del lugar. Las Burgos intentaron reflotarlo con un cambio de nombre y un retoque de imagen, pero el fracaso fue inevitable. En 2011, una sentencia le dio la posesión del local al dueño del edificio donde funcionaba por falta de pagos de los alquileres. Así llegó el año 2012 y Bruce estuvo nuevamente en la mira de los medios tras un nuevo avance del proceso judicial y de la esperada extradición. Poco antes de la medianoche del 8 de febrero de 2012, el hombre estaba descendiendo de la aeronave propiedad del gobierno mexicano que lo trasladó de regreso a México para ser juzgado. Tras aterrizar, fue trasladado inmediatamente a la cárcel de Cancún, donde esperaría el inicio del proceso judicial, cuya primera etapa que duraría seis días estaría destinada a determinar si existían elementos suficientes para que el sospechoso fuera juzgado o puesto en libertad. Según las reseñas, el proceso enfrentó algunos problemas, como que uno de los investigadores policiales y un perito criminal a los que la defensa quería interrogar se encontraban de vacaciones fuera de la zona. Además, algunas cajas de pruebas estaban encerradas bajo llave. Durante su comparecencia en el tribunal, Bruce desmintió sus propias palabras ante la policía cuando formuló la denuncia por la desaparición de su esposa, aunque el acta de esa declaración tenía su firma de acuerdo. El 13 de febrero, faltando dos días para que finalizara la audiencia, la fiscalía presentó una de las cajas de pruebas, pero no tenía ninguno de los elementos que realmente resultaban comprometedores para Bruce. Para colmo, según trascendió, las evidencias estaban contaminadas con moho, posiblemente por un inapropiado almacenamiento. Sin embargo, lo que no podía perderse y mucho menos ignorarse era el cúmulo de pruebas circunstanciales que señalaban al hombre como el presunto responsable de la defunción de su esposa. El juez determinó que existían elementos suficientes para juzgarlo y así el indiciado retornó a la cárcel a esperar que se llevara a cabo el juicio. La decisión, como dijimos, estaba en manos de un magistrado y podía conllevar hasta 30 años de cárcel. A esa sentencia aspiraba la familia de Mónica. Finalmente, en marzo del año 2015, Bruce Beresford Redman fue declarado culpable de la muerte de su esposa y sentenciado a 12 años de prisión. La fiscalía consideró que la condena era indebidamente indulgente y la acusación planteó la posibilidad de apelar. Pero, por lo visto, esa apelación nunca se produjo. Un hombre libre Si ya la sentencia había causado inconformidad porque fue considerada extremadamente benevolente por los fiscales, la familia, los amigos de la víctima y muchas personas que siguieron el caso, lo que ocurrió después resultó ser más frustrante. El hombre ni siquiera cumplió la condena completa. En septiembre de 2019, cuatro años después de ser sentenciado, Bruce Beresford Redman a sus 48 años caminaba en plena libertad por las calles de Los Ángeles y nuevamente estaba viviendo en su casa con sus hijos y su madre, la abuela de los niños. El padre de Bruce había fallecido en 2018. La razón, según las leyes mexicanas, los presos son elegibles para libertad anticipada tras cumplir el 60% de su pena. Habiendo permanecido los tres años previos a su juicio tras las rejas y sumando los cuatro años posteriores, Bruce había alcanzado el 60% de su condena. con buen comportamiento y tras cancelar una restitución de 2.000 dólares en 2019 fue liberado y regresó país para rehacer su vida. Justo o no, esa fue la realidad. Además, durante esos años Bruce no dejó de ejercer su profesión de productor audiovisual y se dedicó a grabar una especie de diario de su vida en prisión. Según sus palabras, su objetivo era dar una idea de cómo era la vida en el infierno. En sus videos hablaba de la situación dentro del penal como una lucha por sobrevivir. Describió el lugar como ruidoso, maloliente, caluroso y muy estrecho. Lo consideró extremadamente incómodo y agregó que era imposible confiar en alguien allí. En otro de sus clips aseguró que extrañaba mucho a su esposa y que no pasaba ni un día sin pensar en ella, a quien le dedicaba horas en las noches cuando la prisión estaba dormida. Esos y otros videos formaron parte de un programa de la serie 48 horas transmitido por la cadena CBS. La vida continúa. A lo largo de los años posteriores, la vida de la familia Burgos continuó aunque con el dolor de la desaparición física de Mónica. En mayo de 2018, las hermanas de Mónica declararon a la prensa que el comportamiento de sus sobrinos había cambiado dramáticamente desde que perdieron a su madre. Una de ellas, Carla, inició una lucha contra Bruce por la custodia de los chicos, particularmente después de que la niña mayor, Camila, les contó un sueño inquietante que había tenido. Según Carla, Camila estaba molesta por ese sueño que le relató entre lágrimas y que calificó de terrible. En él, su madre y su padre estaban en la playa y un tiburón grande llegó y comenzó a pelear con su madre. En la pesadilla, Mónica desapareció y Camila comenzó a buscarla hasta que la encontró en el fondo del mar cubierta con un gran trozo de madera. Acto seguido, ella llamó a su padre para que la ayudara a sacar a su madre de allí, pero él se negó a hacerlo. El profundo malestar que le causó ese sueño terrorífico a la niña preocupó a las tías maternas, a las que la familia de Bruce había logrado reducirles las visitas de dos días a la semana a un sábado cada 15 días. La madre de Bruce, con el apoyo de su hijo, también logró que un tribunal la autorizara a utilizar 36.500 dólares del patrimonio de su nieto Alec para poder inscribirlo interno en la Academia Santa Catalina, ya que estaba teniendo problemas en la escuela y creía que eso era lo mejor para el pequeño de 11 años de edad que cruzaba el sexto grado. Adicionalmente, aunque se desconocen los motivos, la prensa reseñó que en diciembre de 2019, cuando ya Bruce se encontraba en libertad, su madre y abuela de los pequeños, Juanita Beresford Redman, fue nombrada guardiana del patrimonio de sus nietos, algo que ella había solicitado en abril de ese año. Sobre lo sucedido con Bruce y sus hijos después del año 2019, prácticamente no encontramos más información. Sin embargo, este caso contiene todos los elementos de un drama del cine o la televisión. Más allá de que uno de sus protagonistas estaba inmerso en el mundo del espectáculo, cuenta con historias de superación, éxito, drama, amor, traición, muerte, intriga, quizás algo de codicia y un final que para muchos fue inesperado. Lamentablemente, este es un caso de la vida real. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estamos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!